Me ha interesado, como argentina, me ha interesado en la obra de Aguilas, hacer una lectura del Aguilas tecnológico, cuya producción se fue extendiendo a lo largo de varios diarios de América, y que tuvo una importante, no sé si, una canalización importante de sus trabajos en el diario La Prensa de Buenos Aires, capital de la República Dominicana. El interés que me ha guiado en este caso ha sido, se ha dejado en esta pregunta, ¿cómo hizo Aguilas?, ¿de qué manera fue Aguilas produciendo esos textos que fueron publicados en la década aproximadamente, que se reúnen en la década de los 40, una serie de textos que eran presentados a un público mayoritariamente metropolitano, cosmopolita, esta cultura, este mundo indígena. Por lo tanto, he trabajado con dos textos, y finalizado ya el trabajo por gentileza de dos colegas del Perú, los doctores Norte Lucé y Norte Macero. He podido conocer la edición hecha en el Perú, prologada por Silvia Rebondo, es una edición de 1989, cuyo título ofrece una variedad interesante frente a las recopiladas, a los textos recopilados por el título del texto recopilado por Ángel Rama en la década de los 70. Esta edición se llama Indios, Mestizos y Señores, Mestizos y Señores. Por lo tanto, incorpora un vocablo que, como todos sabemos muy bien, pasa de una particular riqueza en el pensamiento argeliano. No me voy a detener, no me voy a detener, por supuesto, en este texto, sino que lo sí quiero señalar, que hay un nombre en el papel del Mestizos, hay un texto no recopilado por Rama en el 76, que se llama Entre el Mestizos y el castellano, La Angustia del Mestizos. Este es un artículo de Fuente de la Pronta de la Ciencia Mundial, que fue publicado en el año 39, en septiembre de 39, en la Nación de Buenos Aires. Este texto no figura, entonces, en la edición que yo he consultado, teniendo en cuenta la circulación de la obra de Aguilas a lo largo del 4 de la vida. Durante la cocción de la crítica latinoamericanista, la década de los 70 del siglo XX, una de sus voces más importantes, Ángel Rama, reunió buena parte de los estudios de carácter etnológico escritos por José María Aguilas a partir de 1936. El proyecto de recopilación de material, por entonces un verso, fue elaborado de acuerdo con el propio Aguilas en 1967, quien surgió texto de su interés y proporcionó copias corregidas al crítico lugar. Después del 69, colaboró en la tarea Cecilia Bustamante, pero al morir de esta, se produjo un paréntesis temporal, lo recién presenciado en 1974, cuando Rama logró completar el material contando con la colaboración de William Rowe y Mildred Melino de C. El resultado de esa tarea fue la publicación de dos volúmenes de gran circulación fuera de todo. Formación de una cultura nacional indioamericana, México, siglo XXI, 1975, y señores e indios acerca de la cultura quecho, Montevideo, Editorial Alfa, Buenos Aires, Editorial Calicanto, 1976. Retiridos estos libros varias décadas después, el lector no puede menos que asombrarse a que la extraordinaria complementariedad que surge de los textos de José María Arguedas y de los prólogos de Ángel Rama. Todo estaba allí dispuesto para protagonizar un diálogo creador, que tomando como punto de partida uno de los grandes nichos culturales africanos, el mundo al mundo tradicional se proyectaba hacia el presente acusado por la rapidez de los cambios. La hora misma reclamaba un discurso crítico que acompañaba la expansión de naciones fuertes, la literatura, la cultura, sus alcaldes y sus reclutaciones, las comunidades, las ciudades, las migraciones, etc. El carácter de los artículos de difusión. El título Señores e Indios, acerca de la cultura que he hecho, no pertenece a Arguedas, sino a Rama, que en el nombre de los libros 38 artículos publicados entre 1940 y 1969. Los liquidados al diario La Prensa de Buenos Aires ocupan mayoritariamente el lustro 1940-45, aunque eventualmente se encuentra algún texto que ha decidido retar esta fecha. A notar nada más que los trabajos corresponden al periodo en la carrera de su licencia como profesor de castellano y geografía en el Colegio Nacional de Barones Mateo Kumakawa de Ipan Kanchis, en la provincia de Pusco. Tomados en su conjunto, constituyen una espléndida muestra de los aspectos más significativos de la vida de los amigos. Los artículos no poseen un estilo marcadamente científico. Antes bien, constituyen por la atención otorgada a la palabra un ejemplo de escritora creativa de la escena de Ipanish, señalada por Kepo Teres. En ese sentido, el observador antropólogo prefiere presentarse como escritor participante, posición especial que ha sido estudiada por los críticos que se ocuparon de este sector y de la obra aldeana, entre ellos Roberto Paoli, William Rowe y Antonio Conner de Cuervo. Los textos son elaborados con un lenguaje impresionista que otorga particular relevancia a la presencia de la luz y de los sonidos, a la visión panorámica y su alternancia con el detallismo descriptivo de ciertos objetos. Las reiteraciones proponen un reglo compositivo hecho de regularidad. En ellas se ubican los núcleos de concentración, de sentido y de evocación. En ciertas zonas sexuales les junta el negatismo propio del ensayo, así como apuntamientos de orden ético-moral que recuerdan el estilo de las crónicas de José Manuel. En determinados momentos, Algueras recurre a la figura del viajero vigente de los trabajos antropológicos de Isabel. Lo que otorga una calidad especial a esta figura es su relación con la memoria, un componente axial no sólo de la obra de ficción, sino también de varios de los artículos periodísticos en los que aparece la nota autobiográfica. Este viajero no toma distancia frente al escenario o los personajes que motivan la descripción. No hay en sus notas ninguna concesión a los legislatarios que, en el caso del diario Porteni, pertenecían a los sectores de la clase media y de la elite, quienes por entonces compartieron en su tropedia legada por la generación de 1880. Los famosos escritores y aquellos que recibieron su bautismo cosmopolita en el viaje sanitario de Europa o que, más adelante, en las décadas del 20 y 30, se intervisaron con las culturas orientales y dejaron testimonio de lo diferente, adenudo exótico o hipoténsico, siempre arcaico, milenar. Algueras se analiza esta genealogía cuando habla del mundo andino. En ese sentido, la figura del viajero no coincide con la traducción del extranjero, sino con la de la gente transunturada. Un artículo de Edno Histórico. Fiesta en tinta fue publicado en octubre de 1940. El interés que este artículo reviste para los lectores del diario Porteni consiste en la conmemoración de datos históricos y actuales. El escritor relaciona tales tiempos y muestra que, a pesar de la profunda desestructuración que se produjo en la Europa de la Rebellión, liderada por Tupac Amado II, la vida cotidiana se dio su curso y al momento en que se escribe la nota quinta y escenario de componentes fundamentales de la cultura que he hecho vida, la fiesta y el guay, que ya sabemos la importancia que a Guedas le va a dar. La primera parte del artículo contiene referencias al pasado de Tinta. Fue cabeza del correcimiento durante la colonia, datos que señalan su importancia en el sistema de economía tributaria del antiguo régimen. En Tinta, recibía el cacife de Tungasuca, José Gabriel Tondor Canqui, para el lector corteño de los años 40. Ni este nombre ni la región de Trista eran absolutamente desconocidos. Por aquella época, por el lado de 1908-1988, nacido en Polonia y asentado en Argentina desde 1937, profesión de Historia Americana en la Universidad de Rosario de San José, publica en la conocida y tonera claridad Tupac Amaru, el rebelde, en 1943. Esta instancia de relevación de son tífero intercambio entre investigadores hispanos-americanos de la que el libro de Levin es un ejemplo, se caracteriza por el interés en personajes y movimientos populares preindependentistas que permitirían una interpretación más rica de las contrinerías del periodo colonial. A la intención del libro de Pestillo de la más importante de las revoluciones del siglo XVIII, añade a Líderas otros datos de importancia cultural. En Tinta y Salgueras escribió Florina Mato de turno en su novela Aves sin Nido, primer intento de novela peruana, la primera descripción que se hace de la vida miserable del indio peruano. El cura que escribió el Odiantay fue el cura de Tinta, el primero que lo escribió. La primera vez que se representó el Odiantay fue para Tupac Amaru en Tinta. Esta mención es que americita algún tipo de mención. El drama, por cierto, fue llevado a la escritura en el que hecho en el siglo XVIII por el cura de Cicuán, el mestizo Antonio Valdés, contemporáneo de Tupac Amaru II. El Odiantay fue editado en varias oportunidades. En Argentina, Miguel Mossi lo hizo en 1916 y Ricardo Rojas, en 1939, ofrece una nueva versión. Desde su publicación en el siglo XIX se produjo un debate acerca de si este drama, esto es en el Día Cargópolis, era un producto residual del incario, la tesis hispanista, que negaba toda la diferencia occidental, o si fue escrita durante el periodo colonial, la tesis hispanista, que daba cuenta de la incidencia del drama calderoniano y, por lo tanto, de las interferencias del conventos mexicanos. A esta segunda corriente adhirieron los argentinos Bartolomé Nistré y Ricardo Rojas, el chileno Diego Barros Arana y los peruanos Ricardo Palma y José María Herrera. Para este, el texto era representativo del genio peruano, indio y español, mestizo en una palabra. Por lo que la mención algo indiante, reafirma y su convicción acerca de la fortaleza y capacidad adaptativa de la cultura india-posa. Luego de estas referencias, el autor introduce el esplio del milagro del campanero de tinta, salvado de los funcionamientos de la leche por la leche, mencionando la existencia de un cuadro de la época, conservando la iglesia y el pueblo en que se representa ese milagro. Aunque le den, este episodio se desprende de los marcos historiográficos occidentales, aproximando al lector a una de las múltiples formas de manifestación de la memoria colectiva a mí. La segunda parte del texto deja atrás el pasado para centrarse en el aquí y ahora de la fiesta grande de tinta del 17 de a 8. La escena que la mirada de escritora presenta se desarrolla a lo largo de un día y su espacio central es la plaza del pueblo. Hacia allí se dirigen los grupos de varones solteros con sus flautas y sus conmites de cañazos luciendo conchos verdados. Las mujeres solteras por su parte conforman un grupo retratado con delectación dorosa. En el ámbito de la plaza donde dan su sombra al sol los árboles de Eucalipto y Capulí la vestimenta de las páginas concentra para el observador el hambre puro que he hecho en este problema. El procedimiento efectivo del tipo metodológico produce efecto de una armonía intensa entre las mujeres el paisaje y el pueblo resaltada por el uso de la descripción ambuladora. Su elegancia y la hermosura de sus vestidos es mucho más cintia y más enorme. Paradas junto a las máquinas de chichas envueltas etc. Pistas de espaldas el reboso cae de la cabeza de debajo de la montaña. Pistas de lejos de pie junto a las grandes páginas de chichas o bailando en la traza o por los árboles de Capulí o en el campo abierto. Parece la creación preferida de esta tierra la imagen de lo que el ande tiene el color de alegría de su propia de su inconfundible e imponente leyes. A esta instancia discursiva centrada en el distrito de detalle del traumatismo se le contrapone un pago sobre él en el que es posible leer una de las perspectivas sobre el justicio que en esos años hallamos en Argue. Cinto Argueira a pesar de su orgullo y de su alquidez deteniosa los guayras llevan en los zapatos de fútbol y en los sincrones de cuero la fea marca del vestido híbrido y desarrollado de medios. La teja y la calamita Varios notas de estos años reciben el proceso de modernización de los pueblos antinos una distancia que el antropólogo no podía dejar de registrar enfrentado al contraste entre la irrupción de lo nuevo y la vigencia de prácticas indígenas tradicionales. En el cambio de oportunidades Argueira representará el cambio cultural con la imagen de la teja y la calamita. El señalamiento de estos aspectos que no oculta cierto desasosiego o extrañeza por parte del descriptor siempre comprometido efectivamente eliminan toda posibilidad de considerar ancladas en el pasado a las culturas antiguas. El profundo conocimiento de ese mundo le permite abordar las contradicciones del momento demostrando que los cambios afectan a una parte del sistema pero no a la totalidad lo que revela la plasticidad de la cultura de la cultura. El reto de la siembra de 1941 Argueira señala que las ceremonias y fiestas con que los cambios nos acompañan la siembra y la cosecha todavía se mantienen en la región fulqueña. Ellas se entienden a pesar de las transformaciones que se han tenido operando desde la introducción del ferrocarril del sur. Bueno, y aún dice Argueiras este nuevo definitivo auxiliar de la civilización ha podido vencer el sentimiento de adoración a la tierra y al espíritu del indio. Los pueblos de la quebrada se han modernizado con mayor celeridad desde la llegada del pleno. Las araminas fue ganando a la teja. Las calles se podían entrar con cemento y tierra. Si estos auxiliares de la civilización desafiaban para muchos la desaparición del sentimiento por la tierra y yo no se cumplió ese amplio y profundo sector de la cultura antina concentrado en la devoción a la madre tierra sabiendo que esta es vivienda ha mantenido su vigor. Argueiras apunta que los cantos que acompañan a las ceremonias no tienen que las hijas y que la música también se introduza. Estas variaciones sin embargo se enmarcan en el estilo general de esta clase de cantos. Tales rasgos específicos muestran la dinámica de cambio al interior del sistema oral campesino indígena. No son modificaciones venidas desde la luna afuera. Antes bien son ocurrencias características de ese evento único que Gonzalo Espino ha analizado para el caso de las literaturas orales o de tradición oral producidas en el desplazamiento de tres varientes momento espacio y oportunidad. Son pues los propios productores los encargados de reclear el evento como ocurre con el caso de los guías del tanto y la letra en el ritual de la ciencia. Los cóldores desairados. Ahora bien, en algunos artículos como el avancio de los Icudis del 43 se adverce una mirada deceptiva presente en el despliegue de una semántica de la pérdida. Este rasgo alerta acerca de un estado de emergencia de nuevos componentes culturales que el descriptor expresa según una estructura de sentido dolorosa. Se trata de la descomposición que produce la negación, la cálida del sentido de pertenencia originaria, el desarraigo, acompañada de una búscula de expresión de algo que todavía no cuaja de un estado reconocible y definido. Esta observación entre lo que fue y lo que todavía no es este amasijo sin identidad se lee en uno de los artículos más interesantes de la serie publicada en la prensa de Buenos Aires, el valor documental de la fiesta del señor de la caña de 1948. De acuerdo con nuestra lectura, los artículos de este momento señalan un tránsito en la trayectoria intelectual de la guerra hacia lo que luego se va valorado positivamente a través de la figura del mestizo o concebido en términos del migrante como agente transculturador. Detenemos un momento en este texto. En primer lugar cabe señalar que el espacio descrito corresponde al de una hacienda de los valles costeños en el norte de Perú. Eso significa, cito, que es una fiesta típica de hacienda, fiesta de peones procedentes de la infinidad de pueblos serranos y costeños, tanto de las locas y de la altura, y gente nacida en el mismo caserío de la hacienda, propia de ella, sin instinto de su dar maldita. Para representar la heterogeneidad, el observador acumula unas tras otras las escenas del desfile a lo largo de las callejuelas del casero. Es una corriente con incromas, pisargueras, fregues, y gas, contradictoria e impresionante de danzarines auténticos e improvisados, de verdadero conjunto venido del corazón de la sierra y de torpe ser con trachada que baila sin torne y son. Un gran tumult informe que damos al compás, cada cual de música distinta, tocada a todo vuelo o al mismo tiempo en toda clase de instrumentos indígenas y modernos. Al primer recorte de vista, el espectáculo es desconcertante, un poco absurdo y otro. Alguien se observa algunos elementos novedosos que no están integrados a la corriente. Por ejemplo, los aradores, quienes no cortan un disfraz, sino la instrumentaria cotidiana de los artesinos de la sierra, aunque observa con su dirección si parecen disfrazados a los ojos de los corteños. La escena es pues objeto de una doble. En efecto, mientras un indio arrastra a un arador igual un día va adelante del que hace de toro que avanza a paso rápido tocarlos en el cerro y arrastrar el arado. Los collares de semillas que sirve el arador van sembrando imaginariamente los frutos de la sierra por los contornos de la procesión. Este grupo se muestra ante la indiferencia de lo que sigue el frenético movimiento de las costanas como un elemento descolocado fuera de lugar que trata de abrir ese espacio en un ámbito diferente a lo local. En este sentido puede ser considerado como el emergente de un proceso transculturador por medio del cual un hábito serrano se introduce en el espacio de la sierra corteña. El dato referido a la indiferencia con la que los presentes observan escena deja de que en realidad no hay un auténtico interés entre los peones de la sierra. No rodea dice Alguedas a los bailarines ese ambiente casi religioso de admiración y demencia que domina el aire de los pueblos serranos cuando los danzantes salen a bailar en las clases. Alguedas rechaza en este rasgo es una escena que se reduce a la mínus de lo que fue la vivencia auténtica en el pasado y hoy es cito un espectáculo exótico una caravana de la identidad y sin arraigo un poco extraña incluso para los mismos indios que contribuyeron a formularlo y de que sus pueblos de origen fueron copiados o traídos la mayoría de los pueblos juntos. Porque al haber cambiado de ambiente ni de detalle ni de su propio modo de vivir esos indios cambiaron los exigentes como para ver un poco azorados esa forma germina las más tangibles en que se muestra la íntima entraña de ese indio el arma nativa de la que fueron arrancados para inundar a esta otra constitución de peores a este otro torrente igualmente feliz más grande aunque acaso más cerca del espíritu y en ese sentido más pobre. En este sentido la percepción de lo que ocurre en la feria evoca en el lector actual algo de ser lidero humano que tiempo después a la vida se observará en el corte de Chimbote. Otros personajes extraños e igualmente sorprendentes en contacto con los bailarines son los contos con sus lentos y majestuosos movimientos recrean a los celebrados en las plazas serranas por representar a los autos sagrados del cielo pero ese efecto aquí en la hacienda se desnitúa envueltos en su soledad al caer las tardes semestras financiosos con la multitud apretujados y encerrados entre la gente expresan la práctica del aura que acompaña su lanza en los pueblos sanguíneos en la feria de la gran ciudad de la feria ante la multitud hérdida de peones de ex indios que perdieron su filiación y que no lograron todavía formarse otros esos contos desahirados se quedan dormidos junto a una de esas mesas sucias de feria o salen a vagar bajo la sombra cálida de los tiempos la transformación incesante concluyente un breve recorrido por los escritos publicados en la década de los pueblos ruraleras permite visualizar la recta perspectiva que en esos años desarrolla el autor con destreza compositiva presenta variados aspectos de la vida de los andinos y de las transformaciones que enfrentan en el presente lo que elimina el plano el carácter con su oración dos aspectos se destacan en primer lugar la capacidad de poner en palabras es la escritura del sentimiento esa latencia de las transformaciones próximas que el antropólogo no puede predecir tal el caso de los ex indios y los efectos inmediatos de la migración así como la mostración de la diversidad y aún la desgregación al interior del mundo indígena en segundo lugar teniendo presente que los textos fueron escritos para el diario de la prensa de Buenos Aires y notar que el modo como Argeras evita el ritmo del exotismo de una cultura no metropolitana para los sectores de bailambre urbana el universo grino es presentado en su urgente dinámico la actualidad del exotirado proviene del impregnable conocimiento de tal universo y de un lenguaje artístico que atrapa al lector hay entonces mi amigo gracias